Vamos a estar acá en Chopper's y bueno, vamos a estar presentando algunos temas clásicos y estos nuevitos que estamos presentando ahora y vamos a estar con todo el poder, todo el rock and roll y la fiesta que venimos haciendo siempre, show tras show. Todo esto es una última fecha que vamos a estar haciendo ahora porque en abril nos vamos a estar tocando ya que nos vamos a estar preparando para mayo. Vamos a estar en mayo tocando 24 también en Chopper's y el 25 vamos a estar en Soldini y bueno, vamos a estar pendientes de esas dos fechas que le vamos a dar un poco de importancia y todo nuestro tiempo también para intentar grabar algunos temitas para poder tener para esa fecha. Así que por eso queremos, nada más que tocar este fin de semana, así que lo invitamos a todos para que puedan llegarse. Vamos a hacer un tema que se llama Under Rock, ya que está, se lo dedicamos a algunos bares que hay bares que no apoyan a las bandas under, que eso es la gran mayoría y es lindo también escuchar como el bares que acabas de nombrar que ayudan a las bandas y bueno, este tema está dedicado para esos bares. Se ha movido el telón, hola lagaña, se marchó, otro motor expande su fervor, fusil directo, auto interior, volver al lugar con luchas fuera de compás vibrantes sonidos que el motor no entendió Ay, fluye el rock and roll de este corset y la chispa oprimida del poder que brota de su corazón ¿Qué vas a hacer? Algo de nausa para que ande el motor a la hora de brindar su rock and roll Los amas nos quieren porque tenemos el poder Pero al bajar nada que explicar, solo entender Que sos un número más motor No le interesan tus sueños por lograr Solo que las entradas y vendas ya para poder llenar sus bolsillos Con el under, rock y a la chispa poder arrebatar De sus sed los demás Nada que entender Se ha movido el telón 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 ¡Suscríbete al canal!